Perdidos en un mar de lágrimas buscando la esperanza Siempre con nuestra fe en alto y pasos de confianza La tierra se tragó los sueños pero no la unión que existe en nuestro pueblo Dolidos por las circunstancias de perderlo todo Con ganas de vencer el miedo llenos de optimismo Soy digna de mirar el cielo porque Dios lo quiso, puso mi destino Renace una esperanza en medio de la nada Del dolor que es nuestro, del dolor del alma Fuerza Ecuador, hoy más que nunca estamos juntos de la mano Sin ver color, sin ver banderas, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Sin ver color, sin ver banderas, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador En medio de la soledad y obscuridad intensa Refleja un rayito de luz cargado de armonía El cielo, el cielo me brindó vivir y estar junto a mi gente que hoy me necesita Renace una esperanza en medio de la vida Renace una esperanza en medio de la nada Fuerza Ecuador, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Sin ver color, sin ver banderas, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Fuerza Ecuador Renace una esperanza en medio de la nada Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Sin ver color, sin ver banderas, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador, nuestra unión hará la fuerza que deseamos Sin ver color, sin ver banderas, un pueblo unido como hermanos Fuerza Ecuador Fuerza Ecuador